Dios tuvo que permitir escasez Para yo saber que Él es mi proveedor Dios tuvo que permitir enfermedad Para yo saber que Él es mi sanador Y yo sé que me alejé de ti Porque todo estaba muy bien Y hoy doy gracias por mis pruebas Porque ella me acercaron a ti En el proceso pude entender Y aunque me sentía solo Tú estabas por mí Pensaba que iba a morir Pero desapareciste ¿Cuánto más te desecidé? Dios tuvo que permitir el dolor Para yo saber que Él es mi consolador Dios tuvo que permitir escasez Para yo saber que Él pelea por mí Y yo sé que me alejé de ti Porque todo está muy bien Y hoy doy gracias por mis pruebas Por ti ella me acercaron a ti En el proceso pude entender Y aunque me sentía solo Y aunque me sentía solo Tú estabas conmigo Pensaba que iba a morir Pero tú apareciste Pero tú apareciste Y yo sé que él se Y cuando me sentía solo Tengo que ir a morir Tú estabas conmigo Tú estabas conmigo Pensaba que iba a morir Y yo sé que no te desecidí